Ahora vemos a una pareja recién casada tomándose fotos cuando la novia se cae y se pega en la cuchufleta El novio no sabe que hacer así que la baja Ella no quiere saber nada porque la resetearon de fábrica El novio está como la gran puta porque ella ahora le va a decir que el imen se lo rompió la cerca Así que le pega un picazo y se va de espaldas Ahora vemos a dos erotes bailando pero ella se la encarama y pierde el equilibrio cayéndole encima A lo lejos solo se escucha que gritan ¡Ay mi cuchufleta! Aquí tenemos a una chava haciendo ejercicio cuando se le suelta el uleita a la verga Le revienta la cuchufleta de un solo morongazo Tal vez quede mayugada pero se cura echándose marihuanol Aquí hay otra señora chingando con los mismos ules cuando se le suelta y ¡TÓMALA! Por como se mueve es posible que se le haya calambrado Ahora solo voltea a ver si nadie la vio porque qué vergüenza Y aquí hay otra doña haciendo ejercicio con los ules cuando El ule le va pegando un severendo cachimbaso en la cuchufleta De esos vergasos que no solo te lastiman Sino que te la dejan fuera de servicio hasta que le hagan overhaul El esposo llega a ver y solo se caga de la risa porque ya sabe que Pancho no va a cenar en mucho tiempo Pero no hay problema porque él la ama Solo le va a tocar que ajusticiarse a mano propia unos días De mi voz que fui ¡Gracias! 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 ¡Gracias!